Música Bueno, este es el corregimiento de Alta Vista, es uno de los corregimientos más cercanos a la ciudad. Estamos en el ecoparque La Perla, donde estamos es la parte central del todo corregimiento. Música Entonces nosotros quisimos darle la oportunidad a los niños a que pudieran expresarse por medio de la danza. Música ¿Cuál es el que más le gusta a usted? El tango, mi favorito es el tango. Música Como grupo invitado para el mundial 2011. Una vez estuvimos en Guatapé en la grabación de un video. Música Hemos sido uno de los grupos organizadores de Alta Vista Semana Cultural. También somos organizadores del evento Identidad, Diversidad y Arte. Música También somos organizadores del día de la danza, aquí en el corregimiento. Música Vamos para la tercera versión del World Latin Dance Club, que es el concurso mundial de salsa, es en Miami, pero la situación económica está muy dura. Mejor dicho, cuatro millones para ir a Miami. El problema es que es mucha plata para nosotros, es muy duro porque ya llevamos haciendo varias actividades y todavía no se ha recogido toda la plata. El evento es de una semana y una semana en Miami es muy dura. Música Música Música